Esto de la gente desestabilizada mentalmente y con serios problemas de cómo ven el mundo, pues ahora, aunque ya pasaba en otras ciudades, pues ocurrió en Praga ayer, en Chekollováquia, Rubén. Ya van 17 muertos, hablaban inicialmente de 11, 12 personas, pero no, ya subió, porque mucha gente... Mira, hay esa imagen, Rubén, el tipo, en una azotea, casi que con una ametralladora fija en ese mirador de la universidad. Dejó mensajes anunciando lo que iba a hacer, odio al mundo y quiero dejar tanto dolor como sea posible. Dijo el tirador de Praga antes de matar a 17 personas, este muchacho. Que hay conmoción nacional. Sí, pues sí, no se veía, Chekollováquia. Nunca, nunca se había visto eso y la gente anda conmocionada totalmente en Praga. Este muchacho muy joven se subía a un edificio universitario, abre fuego con un rifle telescópico, ahí se lo ve, ahí se lo ve al tiempo y de manera indiscriminada, todo lo que se moviera, todo lo que se iba moviendo, tenía la mejor posición para tirarlo, para disparar, la tenía ahí. Lo que se moviera, tome. Pues bien, sigue impactado el mundo entero por lo de este tiroteo en la República Checa, en Praga, la capital. El hombre se llamaba, porque fue dado de baja, David Cossack, quien en la tarde de ayer jueves, 21 de diciembre, entró al edificio de la Universidad de la Ciudad y luego fue hasta la terraza para disparar contra todo lo que se moviera desde su visión alta. Según la información oficial, el ataque ha dejado ya 17 muertos y un incontable número de heridos. En las redes sociales se dieron a conocer mensajes, donde el atacante publicaba sus intenciones, afirmando que planeaba hacer un tiroteo en la universidad para luego suicidarse. Maldito día, maldita sea mi vida, dijo en varios mensajes, decía el hombre. El 13 de diciembre, Cossack publicó otro mensaje, aludiendo a un posible suicidio. Dijo, estoy tomando té y quiero pegarme un tiro, dijo el tipo. De igual forma, unos días atrás, aclaró que había borrado mensajes de su canal de difusión, porque no quería dejar cosas que fueran muy personales sobre su vida, comillas. Olvidándome de que lo leerán en el futuro, borro lo que yo quiero. Lo anterior terminó haciéndose realidad, porque antes el canal del asesino tenía cuatro seguidores y hoy tiene más de 1.500, de cuatro, miren, esta imagen, a ver qué pasa ahí. Miren, monta el rifle. No, pues esto sí. Esto, Rubén, esto es como la transmisión en vivo y en directo de La Matanza, ¿no? En el mensaje más angustiante de los que publicó Cossack, manifiesta, comillas, odio al mundo y quiero dejar tanto dolor como me sea posible. Fue su último mensaje, el 19 de diciembre, dos días antes del ataque, en el cual se manifestaba que quería arrancarse las orejas por un piercing que tenía. Tenía piercing, dice, no, quiero arrancar las orejas, este muchacho. En otro mensaje dijo, quiero hacer un tiroteo en la escuela y posiblemente suicidármelo, lo estoy pensando, dijo el atacante. Siempre quise matar, me encantaría matar y lo voy a hacer. Eso me convertirá en un maníaco en el futuro, en el futuro y en un hombre muy recordado por el mundo. Y sí, lo logró, pero a costa de 17 personas que ya están muertas. Así mismo mostró cómo su inspiración a Alina Afanskina, una joven rusa de 14 años que el 7 de diciembre asesinó a dos personas en su escuela y luego se suicidó. El ataque ha dejado al menos 17 personas muertas, más de 28 gravemente heridas. del tiroteo de este muchacho, David Cossack, estudiante de la Facultad de Letras de la Universidad Carolina de Praga. También se supo que el hombre mató a su papá en su propia casa antes de ir al centro educativo a realizar la masacre. El informe del tiroteo llegó a través de la cadena privada Nova TV, que informó de una explosión inicial. El ministro del Interior, Bia Racuzán, indicó a la televisión pública. No se confirmó la presencia de ningún otro tirador. Estamos evaluando. Posteriormente, las rescatistas declararon a la AFP, ¿se acuerda de la Asociación Express? Frank Press. Sí, Frank Press y la AFP. La F. Sí. Todas esas esas. La UPI. UPI, sí. Que dijo la AFP que al menos 15 personas murieron, pero ya van 17 durante el tiroteo. Los medios de checos identificaron al atacante como David Cossat, hombre que habría disparado contra decenas de ciudadanos en Praga. Hay muchos heridos, los hospitales colapsaron. Pero Rubén, esto es pandiario casi en los Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos esto pasa casi que mensual y pasa también ahora en otros países, en Rusia, ahora en la República Checa, en Canadá. Y pues muestra un poco también como esos caminos, esas insalidas de mucha gente joven. Porque hay una característica, Rubén, y es que la mayoría son jóvenes. Los que proceden de esta forma son gente menor de 40 años, entre 20 y 40 años. La chica rusa tenía 14, la que mató hace unos días a unas personas. Y eso denota que algo muy mal está en la humanidad, hermano. Algo muy mal, algo muy raro, muy escabroso está ocurriendo en la mente de las personas. Para que un tipo de estos con una frialdad total. Pero particularmente sea en esos países. ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo? Hay un problema de permisividad de drogas, Rubén. Acuérdese usted. Se están dando largas. Sí. Eso de que la excusa que están montando aquí en Colombia. Que miren, de los 50 estados de Estados Unidos, 28 permiten el consumo. Claro, pero vaya y mire los niveles de drogadicción. Y estos son los resultados. Por lo menos algunos de los resultados. Ahí los resultados. Claro.